Bienvenidos a Ua al Día desde los estudios de Uantof TV. Hoy nos acompaña la académica Maureen Lang, doctora también en actividad física. Bienvenida doctora por acompañarnos hoy en el programa. Buenos días. Vamos a estar hablando sobre actividad física en escolares y adolescentes y quisiera que comenzáramos hablando sobre las cifras al respecto, si es la cantidad precisa, si se está de acuerdo con los organismos internacionales, que empezáramos a conversar sobre eso. Sí, mira, en realidad se han realizado diferentes encuestas en Chile y una de ellas se realizó hace poquito tiempo, en 2016, que intentó sacar como una nota de varios países en todo el mundo y Chile fue incluido. Y esta nota, si nosotros vemos del 1 al 7, tenemos una nota 2 en actividad, física, una nota 2 en condición física y esto equivale aproximadamente a un 34% en niños que cumplen las condiciones de actividad física semanal y un 18% en adolescentes. ¿Qué es lo mínimo que se requiere? Que los niños estén realizando actividad física de intensidad moderada, vigorosa, eso quiere decir una intensidad más o menos fuerte, por lo menos 60 minutos al día y que no estén más de una hora en una conducta sedentaria, que sabemos que eso es bastante lejano de la realidad. ¿Tendríamos que tener entonces a los niños jugando en la calle, corriendo tal vez una hora? O sea, ¿al menos cuánto tiempo? Al menos una hora, al menos una hora todos los días, porque normalmente las clases de educación física, que era algo que partió de esta nota, que son 120 minutos semanales. En los niños, en la más primaria, los niños de primero a cuarto básico, quizás hacen dos veces a la semana, pero los niños de quinto ya a cuarto medio, hacen una hora de educación física, en la cual el profesor tiene que impartir diferentes partes del currículum, deportes, asociación con la naturaleza y también esta línea relacionada con la salud, pero claramente no se alcanzan estos 60 minutos diarios. Entonces, creo que va más allá de la familia que pueda impartir esto y tratar de demostrarle a sus hijos que en realidad la actividad física es necesaria y que se tiene que hacer muchas veces durante el día y lo más importante es no tener esa actitud sedentaria. ¿Qué tipo de actividad física entonces se recomienda que hagan los niños de básica, por ejemplo? Todo va a depender del estado de madurez que tiene el niño. Sabemos que hay niños que maduran biológicamente antes que otros, pero más o menos de acuerdo a la edad cronológica, se espera que los niños más pequeñitos empiecen a desarrollar sus habilidades motoras gruesas, cómo se enfrentan, como las antigravitatorias, para que puedan tener de a poquito ciertas habilidades más motrices finas que van a desarrollar como su corporalidad o su condición física para desarrollar algún deporte. Después vienen condiciones físicas como la agilidad, el equilibrio y a medida que ya van entrando a la pubertad podemos desarrollar más su condición física cardiorrespiratoria, que es como el factor más importante en la prevención de enfermedades cardiovasculares. Entonces, todas estas actividades, ¿cómo se pueden lograr? En espacios al aire libre, lo que se hacía antiguamente, salir a jugar a la calle, andar en bicicleta, caminatas largas con sus padres, ir al parque. Y otra alternativa que se está volviendo a eso es ir al colegio caminando o en bicicleta, que se le llama desplazamiento activo. Entonces, algunos países de Europa ya están apostando por esto y son lo que vemos en Antofagasta también, que se están creando estas ciclovías y la idea es que los niños puedan aprovecharla. Quizás en un comienzo no van a ir solo al colegio, pueden acompañar los papás, es muy difícil porque ellos están trabajando, pero la idea es que a medida que el niño se vaya haciendo independiente o más grande pueda tomar estas formas de desplazamiento dentro de la ciudad. Eso es una buena forma, si quizás no hay otros tiempos para realizarlo, pueden ser estas. Como estamos en el comienzo del año escolar, hace unos años se ha comenzado a pedir este examen como preventivo o de evaluación de los niños, que realiza un pediatra o un médico. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Si es necesario que los niños que tengan algún factor de riesgo, como obesidad tal vez, tengan clases diferenciadas o se aborde de distintas formas, en el caso también de los niños que son sedentarios en su día a día y se ven enfrentados cuando empiezan las clases a las clases de educación física. Sí, yo creo que hay una alerta ahí. Principalmente creo que el colegio, cada institución, escuela o liceo, debería tener una ficha de antecedentes del niño. O sea, normalmente cuando se hace la matrícula se toma, pero quizás año a año, el niño va cambiando y tratar de tener, si en su familia hay alguna historia de cardiopatía, si en su familia hay algún evento cardiovascular. Y si es así, quizás debería ser obligatorio que el niño se haga un electrocardiograma de reposo, porque es lo que pueden tener acceso. Se ha visto en algunos estudios que el electrocardiograma de reposo puede ser pesquisa, ya, de algún evento cardiovascular. Lo otro, que los niños con sobrepeso y que están desacondicionados, si van a llegar al colegio el primer mes de clase, va a ser difícil que puedan desarrollar una prueba de condición física extenuante. Entonces, quizás una adecuación, una, como se podría decir, una preparación física, acorde a su condición para poder hacer un test, porque ese es un gran problema que existe hoy en día, que se ha visto como la educación física evaluada a través de SIMSE, incluso, no sé si te acuerdas, que el año 2010 salió el SIMSE Educación Física, donde los niños se tenían que preparar para ciertas pruebas de condición física. Pero estas pruebas de condición física, más que ver sus habilidades motoras, cómo se desarrollaban con su expresión motriz, eran más de condición física relacionada con la salud, que es bien importante, pero también suponía un estrés adicional al niño. Entonces, esta prueba, por ejemplo, el test NAVETA, que se hace casi en todos los colegios, se podría hacer, pero quizás tomando estas consideraciones previas. Los niños son sedentarios, los niños en qué edad de su maduración biológica están. Entonces, creo que se tiene que hacer tratar un poco de individualizar los cursos, ver en qué año están. Hay pruebas que pueden ser como los test de Rufier, los test de CAFRA, que son más livianos, antes de directamente un test de NAVETA. Entonces, creo que los profesores de educación física saben mucho y tienen que tener, o a lo mejor, la capacidad de ver cuáles son las pruebas de condición física adecuadas para su grupo. ¿Y eso se da en general con los profesores de educación física, con los papás, tal vez, como que puedan poner un poco más de atención sobre qué están recibiendo sus hijos? Creo yo, desconozco todas las realidades, pero creo que en algunas partes sí se da, que sí se toman en consideración los antecedentes previos de los niños. De hecho, en algunos colegios se pide obligatoriamente el electrocardiograma de reposo, pero no sé si se da en todas las realidades. Lo desconozco. En el sistema público, que trabajo bastante con una escuela, sí falta todavía más comunicación. Falta más comunicación, sobre todo en eso, de que los niños llegan sedentarios, están de vacaciones, que es donde el tiempo que deberían desarrollar más actividad física, pero están más tiempo viendo la tele o con sus celulares. Ahí también queda el trabajo para los papás y los cuidadores también de los niños que ponen atención en el sedentarismo. Sí, yo creo que es lo más importante, porque muchas veces se ve como el riesgo de que le pueda pasar un evento, pero el mayor riesgo es que el niño no se mueva. Si el niño no se mueve, se vuelve inactivo, sedentario, y es como un ciclo vicioso. Y de ahí los padres se vuelven sobreprotectores. Y yo conozco esa realidad, tengo muchas amigas que son bastante sobreprotectoras, preocupadas de que a lo mejor le pueda pasar algo más que se mueva. Muy bien. Bueno, doctora, muchas gracias por acompañarnos hoy en esta edición de U al Día. Estuvimos conversando con la doctora Maureen Lang, académica de nuestra universidad. Nos encontramos así en un próximo capítulo de U al Día desde los estudios de Uantof TV. ¡Suscríbete al canal!